Vamos a bailar un tema que totalmente vamos a agradecer, nada más y nada menos, a todos los integrantes, nada más y nada menos del Grupo Mijes, por habernos mandado un cordial saludo muy especial para su servidor, creo que voy a decir, esta noche, vamos a bailar un tema, se llama La Cumbia Cerabulla, esta noche para bailar. Vamos agarrando parejas, señoras y señores, que nadie se quede sin bailar, bailamos y gozamos, el último tema, por parte de La Máquina Destructora y Producciones Chicharitos, bailamos y gozamos, La Cumbia Cerabulla, esta noche. Y esto va, hasta Guamantla, Tlaxcala, para abrir la voz y sonido, La Máquina Destructora, con Grupo Mijes, gozala Miguel Mijes, vallera el internet, sonido, La Máquina Destructora. Esta noche voy de comer, me quedaré gozando, la noche yo, 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 Chicas, perea, mis ahijadas Evelyn, Gaby, Diana, Claudia, Angie Una y dos El famoso Beco Y toda la organización Marquetos El famoso Dino y el Tato Si se ha hecho lo mismo siempre y toda la vida Sonido la máquina destructora ¿Qué pasó? Sonido la máquina destructora La Cumbia Saramoya Esta noche yo me llevo a mi negra Saramoya Esta noche voy de Cuba y me quedaré gozando Mi compadre, sonido Macondo Si señor La negra Saramoya El número uno de la Cárdenas ¿Cómo dice? Fanáticos dos mil forever Para los ferries, renegados El Bobas Ferras Para el Tarzón, el Miquis Güero, caballo, cobra, moreno Chují, moreno Califas Oye, si, pero me quedan su corazón Si señor Está bailando la máquina destructora ¡Viene el Chiquichón! ¡Abre la voz! ¡Solido! La máquina destructora ¡Glubo, Miquis, te saluda! ¡Glubo, Miquis! ¡Glubo, Miquis! ¡Glubo, Miquis! ¡Glubo, Miquis! Oye, dice, ¿por qué no se ocurrieron? Mucho menos, novador ¡Esto es! Mandamos un saludo, comprocesador ¡Miquis! ¡Como la banda! ¡Miquis! Oye, nacimos para ser cholos Y rockeros Nacimos para ser sonideros Esos Panthers Porro sin amor Lo dice la famosa bandera El famoso El famoso Leguus Llegó mi compadre Chica Pan El famoso reloj Y todos los que faltaron allí siempre Me querían su corazón Sonido en la máquina destructora ¡Cumbia Sarabulla! ¡Cumbia Sarabulla! de la Laza de Cárdenas, Barrio Alto, sí señor, en el chiquicha, cumbia zarabulla, apoyo total a la única y original máquina destructora, a mi la voz, donde quieran que estés, ahí voy a estar, en cualquier lado, ya te lo hemos demostrado, y nunca te he fallado, hoy y siempre, aquí ha llegado, el famoso Pocoyo, y corregible Sela Morelos, chicas Perea de Arguetos, indios y corazones secadas, cura banda maquinera, lo dice el famoso Pocoyo, hoy y siempre. Pocoyo, que se saluda, mi compadre del famoso Copetes, ya viene el sonido Scorpios, mi compadre Horacio, sonido Scorpio Casanova, la máquina Macondo, organización Terris, el famoso Cazor, el famoso Cibones, el famoso José y el Pancho, lo dice el famoso Le Corro, toda la banda Terris, hoy y siempre y toda la vida. ¡Ah, mi amor, saluda, sonido la máquina! ¡Bienes, sonido Scorpios! ¡Mi compadre famoso Luis! Sí señor, y todo el estado técnico, sonido Scorpio, como siempre y chinga, ¿eh? Sí señor, ¡Cazanova la máquina! Scorpio Macondo ¡Cum, cum, 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 cumbia! Ya viene el dueto ¡Solido! ¡La máquina destructora! ¡Es otro rollo! Sí señor, qué bonito tema esta noche Ya viene el dueto en este tema, ¿eh? En el otro tema que viene Está bailando la cumbia ¡Se va! ¡Se va! ¡A mi amor, amor, suey, suey! Sonido de la máquina destructora ¡Se va con la guisa! ¡Cubia Sarabuña! ¡Gracias Miguel Díguez! ¡Por el cordial saludo! Hasta ahí nada más, señoras y señores ¡Qué bonita melodía! Sabrosa para bailar, para gozar En esta noche supervencial, amigos nuestros ¡Qué bonita producción de Chicharitos! ¡Gracias Miguel Díguez! ¡Qué bonita cosas! ¡Muy bien! ¡Gracias Miguel Díguez! Gracias.